¡Los mangueros! ¡Los mangueros! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Más rápido los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos van de prisa! ¡Los bomberos van de prisa! ¡Los bomberos van de prisa! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Más rápido! Sube la escalera pronto, sube la escalera pronto, sube la escalera pronto, ding, 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 ding. ¡El agua! Rápido y quecha el agua, rápido y quecha el agua, rápido y quecha el agua, ding, 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 ding. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¿Me das la manguera? ¡Gracias! ¿Y los sombreros? ¡Gracias! 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 ¡Ven, mami! ¡Ven, mami! ¡I'll go with you! ¡Toma, lo más que me! ¡Gracias, Sofía! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ok.